Quería hacer una advertencia a la señora diputada, señora Oltra, en la que durante toda la mañana hemos observado que usted llevaba un chaleco o algo, aunque debajo de ese chaleco figuraban unas letras que por parte de esta mesa creemos que no son las adecuadas para un diputado en esta sala. Por lo tanto, le rogaría que vuelva usted a colocarse el chaleco, que decida lo que crea oportuno antes de proceder a la votación que vamos a seguir. No, no hay contestación. Usted tiene dos opciones. Puede ponerse el chaleco dentro, puede ponerse el chaleco fuera. Puede usted no hacer nada y entonces me veo obligado a llamarla a la orden. Es que esta es la realidad. Sí, sí, se sienta a olvidar el artículo de esta Cámara, el artículo correspondiente de esta Cámara, que se refiere a tal extremo. Por lo tanto, si usted es tan amable, puede usted hacerlo. No, mire usted, no tiene la palabra. Usted tiene las opciones. ¿Se pone usted la chaqueta dentro o fuera o tengo que llamarle al orden? Le llamo al orden por primera vez. Le llamo a la orden por segunda vez y le digo que si usted no toma esa decisión, tengo que decirle que abandone la sala. Vamos a ver. Le he llamado a la orden por segunda vez. ¿Usted va a hacer caso o va a tener que ser expulsada de la sala? ¿Puede? Pues mire usted, si usted no es coherente con lo que esta Presidencia está indicando, tengo que verme... Cállese usted, por favor, que le tengo que llamar a usted al orden también. Bien, pues le llamo al orden. Pues le llamo a usted al orden por segunda vez. Señora Mónica, le llamo a usted al orden por segunda vez y le amonesto. ¿Va usted a hacer caso a las indicaciones de esta Presidencia? Pues mire usted, le llamo al orden por tercera vez. ¿Le abandono que deja la sala? Los señores diputados que deseen seguir en este pleno, tomen los escaños correspondientes para pasar a la votación correspondiente. Muy bien. Señores diputados que tengan que seguir en la sala, por favor, va a comenzar la votación. Comienza la votación. Cuarenta y cinco votos que no, cero sí y una abstención. Se queda rechazada. El séptim punt de l'ordre del día, presa en consideración de la proposición de ley de la tramitación especial de urgencia.